Trabajadores de Bolivariana de Puertos paralizaron las actividades en el puerto de Puerto Cabello. Los trabajadores tomaron la decisión tras la detención de 10 empleados, incluyendo dos directivos del sindicato, que realizaban una protesta en la puerta principal del puerto de Puerto Cabello para exigir la discusión del contrato colectivo. Tras la acción cometida por la guardia, casi todos los empleados del Bolipuertos se apostaron en la puerta principal cerrando el paso con las grúas utilizadas para descargar los contenedores y parando todas las maquinarias. Los líderes sindicales informaron que toda la actividad portuaria en Puerto Cabello está paralizada. Exigen la libertad de sus compañeros y que se discute el contrato.